Si alguno de los actores que se ha llevado la atención a través de las redes sociales es Fabián Chávez, pues en una de las entrevistas que Jordi Rosado le hizo, el también cantante parecía que le guardaba algo de resentimiento a la actriz y excompañera Belinda. Sin embargo, ahora ha llamado la atención ya que el actor ha publicado un video a través de sus redes sociales en el cual parece ser que se está burlando de la canción Zapito, el éxito de la cantante y actriz Belinda. En el video se ve cómo reaccionó Fabián Chávez al ver a unas pequeñas bailando la mencionada canción, pero al momento de hacer uno de los pasos, el compañero de Belinda no pudo evitar soltarse a reír.